Nachira y Marcha, las hijas de Claudia y Hernán Coulson Me siento triste y a veces muy confundido, vivo un infierno de soledad La mujer que era para mi lo más querido, con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar, y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos, en ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado, amor sin pecado, hay amor de verdad Solo te pido, tengas presente que no estoy llorando, y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar, que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú, voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Yurley Baena, el amor de Dionisio Yurley Baena, el amor de Dios Esperanza Carvajal, como te quiere el amigo Sigo triste como un niño sin sus padres, que en todo lo que siembres quiere estrenar No soy el joven que sale con sus amigas, ni aquel pintor famoso que lo van a felicitar Quiero decirte que rencor no te he guardado, ni pienso en el pasado porque el presente viviré Y en un futuro pienso no sea muy lejano amarte de nuevo porque en mis brazos te tendré Si no lo logró, me tocará solito resignarme, volver a enamorarme, entregarme otra vez Señor del cielo Señor del cielo, dame valor por Dios te lo suplico Para esperarla a ella o amar a otra mujer Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, eres tú, esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Voy a esperar que pase el tiempo, y tú ríes con él